La acción, Facua, ha denunciado 68 aparcamientos en 15 ciudades españolas por aplicar la táctica del redondeo en sus tarifas y cobrar a los clientes más tiempo del que realmente permanecen estacionados. 52 de los parking están en Andalucía y muchos de ellos son, además, de titularidad municipal. Todos, afirma Facua, están incumpliendo la ley de defensa de los consumidores de 1984. Ya está bien, debe de acabarse con estas irregularidades. Hemos denunciado nada menos que 52 aparcamientos en Andalucía y le pedimos hoy a la Dirección General de Consumo que abra expedientes sancionadores contra todos estos aparcamientos porque le están quitando al usuario un dinero que no es suyo y, por lo tanto, se está vulnerando claramente la normativa vigente. Facua no solo denuncia el cobro en fracciones de hora y las franquicias de tiempo en los parkings, sino que anima a reclamar a los consumidores que sufran desperfectos en sus vehículos. La ley de contratos de aparcamiento hace responsables a los parkings de la vigilancia y custodia de los coches.